Y acá estamos entrando a la laguna de los padres, a la izquierda, al fondo, al fondo, fondo, fondo. Gracias. 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 Vamos a ver si vamos hasta aquel claro, allá adelante, a ver qué hay. Charly Pat Viajeros, suscríbete. Para ayudar a la MNG Padres por los Niños. Y dale un me gusta. Ya está dentro de un rato.